Hola, familia, ya llegué. O sea, ¿qué onda, jefe? Es obvio que ya llegaste. A legua se ve tu bigotirijillo ese de Ned Flanders, güey. Ay, no le hagas caso a Gorgory. ¿Cómo te fue, mi vida? Mal. No sé por qué a mí siempre me va mal, mi vida. Me fue peor que al exesposo de Laura Bozzo en el rally de parejas. Entonces no tenieron el trabajo. ¿Qué me va a dar el trabajo? Ni qué pulga de perro con osteoporosis. Leí el anuncio muy claramente. ¡Urge velador! ¿Y no diste el ancho o qué, güey? ¿Qué pasó? Este trabajo era para Carlos. Resulta que no querían un velador, que eran un valedor para un trailero que iba a Tijuana y necesitaba alguien que fuera platicándole para que no se durmiera. Hubiera sido. En Tijuana venden unos tacos de langosta con frijoles que ahí te encargo. Ay, papá, por Dios, deja de decir tan... Debe haber algún polvillo ahí que me está haciendo al... Por el vestir gordillo, santa patrona del moquillo. Tío, este color verdoso que tienes es igualito al de mi mamá, que en paz descanse. Cuando le descubrieron que tenía cisticercos en la mollera. ¿Salen cisticercos en la mollera? ¿Pero cómo crees, Renata? Claro que no. Lo que pasa es que... Ay, ya ves, tío. Estás en las últimas. Y no te muevas porque se te va a subir al cerebelo. Pero no te preocupes, yo te voy a cuidar. Tú vas a salir de esta. Pero el panteón, güey. ¿Qué les pasa, muchachas? No me estoy muriendo. Todavía. Jacinta, pronto. Jugo con aceite de coco, ajo y levadura de cerveza. Nena, eso es para desparasitar perros. Ay, tía, en este momento todo funciona. Es una emergencia. Pero, pero, ¿un desparasitador de perros? Y me pante... Sí. Tío, vámonos al baño en este momento. No, no, al baño. ¿Por qué al baño? Porque te voy a hacer una lavativa. Lavativa. No, no, no quiero lavativa, papá. Nada más es un piquetito y a lo mejor te gusta. ¿Verdad, Carlitos? Ellos son una familia de diez Viviendo en diez metros cuadrados Pero viven de muy buen humor Aunque tengan que dormir parados Una familia de diez Ay, no puedes hablar Ya se te subió el cisticerco a la sección opercular No, no, por ahí no, por ahí no, por favor No podía hablar porque me tiraste el termómetro en la boca Ay, no puede ser treinta y seis grados Normal No, 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 eso no es normal Estás a punto de la hipotermia, tío No siento nada ¿Ves? Ese es otro síntoma No sentir nada Ni las extremidades Pues, ¿cómo? Me suelce, no se me cae Tengo que subirte la temperatura No, 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 hija, ni hija Hija, no tienes que subirme nada, por favor Cálmate, hija La verdad es que creo que estás exagerando Ay, no, no, tío Eso quisiera Pero si algo aprendí de mi madre Es a quejarme de todo Digo, a que nunca sabes Qué es lo que te llevará a la tumba No me enfoques más cobijas, hija Por Dios, es loca Tío Ay, o sea, ¿qué onda, güey? ¿Por qué estamos viendo el video De los 15 años de la naca de la nena? ¡Qué furris y así! Es un documental de mandriles Ah, ya decía yo que no reconocía a nadie ¿Ustedes creen? Ay, príncipe Príncipe, me tengo que ir No, príncipe, no me dejes Te juro que nuestro próximo hijo Sí se va a parecer a ti Pero no te vayas, príncipe No te vayas No, que me voy a mi trabajo Ah Ya que vas de salida Te encargo dos chalupas de don Isidra Ah, ¿la señora Vizca? Sí Me gusta ir con ella Porque me sirve doble Ojalá que regreses completo, príncipe Y si no regresas Cuando menos nos manda las chalupas Ay, sí Y mis crepas de queso de puerco ¿Cuáles crepas de queso de puerco? Ay, pues es que se me acaban de antojar, Lucer Príncipe Me voy a trabajar duro por nuestra casa No, príncipe Por nuestra casa no Tu trabajo queda bien lejos, tú crees No, por nuestra casa Que vamos a comprar con el producto de mi trabajo ¿Tú crees? Adiós, príncipe Ay, ay, ay Me pisaste, burro Perdóname, abuelito, perdón Con cuidado, príncipe Adiós, príncipe Te amo, príncipe Te amo, príncipe Ojalá no se tarde Porque a mí los documentales de animales Me dan un hambre ¿Cansada de no tener dinero? Ajá ¿Cansada de solo tener deudas? Sí, sí ¿Cansada de vivir de arrimada con su suegro Si no tener una casa propia? Sí, sí, sí Haga sus sueños realidad en Academia de Belleza La Tigresa del Oriente Del Oriente de la Ciudad ¡Oh, eso es! Me voy a convertir en maquilladora y peinadista Y los voy a arreglar a todos, ¿ustedes creen? Oigan Oigan, que los voy a arreglar Oigan Pues quédense de mandriles ¿Qué, qué, qué? Miren, en esa revista hay un artículo buenísimo ¿Sí? Ciega, pero no tonta de Marta de Braille Bueno, tú sigue leyendo Mientras yo voy a cambiarles el agua a las aceitunas A ver, sí Ay, nenita Digo, ay, nenita Llegó la nena ¿A dónde vas, tío? A donde va el rey solo, mi nena No puedes, estás enfermo Por favor, voy a estar lo más y no desaloja Sí, tengo que ir a hacer vivir No, a ver, tío No, te tienes que regresar No, no, no Acuéstate, tío Perdóname, hija Pero tengo que ir al baño No, no, no Me estoy haciendo que ir A ver, a ver, Plácido Tú tranquilo, por favor Relájate No pienses en ríos Fuentes O pocas de agua No hables de agua, por Dios No, tía ¿Qué? En su estado es muy peligroso moverse Se le puede descuajaringar el píloro Juntarse con la pituitaria Y eso sería fatal Ay, no, no Que no se me junte la pituitaria con el pílorón Te traigo el pato No, 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 no ¿Qué pato? Ni tan bigotes Pidiéndose con Bugs Bunny Porqui Porqui no me dejas ir al baño Porque no puedes ir junto Yo ya perdí a mi mamá No quiero perderte a ti, tío Ay, nena ¿Cómo vas a perder semejante animalón? Te recuerdo que estoy aquí presente, ¿eh? Ay, perdón, Plácido Es que ya sabes que yo siempre pienso lo que digo Digo, digo lo que pienso Ay, qué desayuno soy Me confundí Te voy a traer el pato, tío No, no Bueno, sí Ya va a tener dónde nadar Hay una lagunita aquí en la cama ¡Mi sucomandante! Ya me dio el monchis ¿Qué hay de comer? ¿Qué es eso del monchis? Ah, es el hambre que te da después de saludar a la novia del Hombre Araña O sea, a la Mary Jane Ay, qué cosas tan raras diciaste La niña, nena Que es que está atendiendo al señor de un plácido que se sintió mal Chales, ¿y mis necesidades qué? ¿Necesidades? Ah, rastarse la panza y espulgarse las patas No confundas, eso es parte de mi aseo personal No es tan fácil cuidar este templo ¿Qué pasa, Nakolfo? Ay, Adolfo Tanto trabajo que le costó a mi jefe ponerme un nombre tan chido Para que venga usted y lo arruine ¿Te parece un nombre lindo? No, lindo, llamarse Pierre Aunque ese es nombre de traidor Hablando de traidores, tráeme un chicharrón prensado, Jacinta De chicharrón ni quinada Sáquense de aquí que tengo ritear tu que hacer Sí, no abuses de Jacinta Ya bastante tiene con prepararme a mí mi arrocito con leche ¿Alguien dijo arrocito con leche? Yo quiero, yo quiero Yo lo pedí Ay, no, es arroz con popote Así no le entro Ya ve, ya me alboroté la vispero Ya se me llenó aquí de zánganos Ya que llegué hasta acá Será una descortesierme con la panza vacía Ah, no, 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 no Ay, sí, la ruquiabuelo Primero, mi chicharrón prensado No, 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 mi arrocito con leche Y unas charupitas Hay como cosa tuya, Jacinta También como cosa mía Váyanse todos derechito A chiflar a su loma No, ni si no, mi chicharrón Está bien Nos vamos Pero de trenecito Tú vas de maquinita Y el abuelo de cabuz No, yo paso Estoy descarrilado No, ya niña Se me acabó el diésel Pero traes carbón Carbón en las orejas Y en el pelo Hace cuánto que no te bañas No, pues mejor nos vemos Cada quien por su día Cochino, vámonos, vámonos Ay, qué peste Príncipe, príncipe Ya regresé Y ya estoy graduada ¿Tú crees? ¿Tan rápido te graduaste De maquilladora y peinadista? Sí, príncipe Resulta que en cuanto Maquillé a la primer persona Que la maestra me da mi diploma Y que me dice Nunca vuelvas ¿Tú crees? No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias.